...como las piltrafas del este, robaban celulares a pasajeros en el puente del ejército. Se agazapaban entre los vehículos para robar celulares. Este sujeto identifica su potencial víctima en el puente del ejército. Desciende hacia la vía contraria, corre hacia el automóvil, arrancha el teléfono y fuga con su cómplice. El robo ya fue ejecutado. Muy ágilmente desplazarse de la parte alta hacia la parte baja al desnivel del puente del ejército para que con extrema violencia rompían las lunas utilizando una bujía de los vehículos y arrebataban las cosas de valor del interior de los vehículos. Llámese teléfonos celulares, maletines, carteras, cualquier cosa de valor los sustraían. Las cámaras de videovigilancia de Lima captaron una y otra vez la modalidad de robo de estos sujetos en el mismo lugar. La policía, en conjunto con la Municipalidad Metropolitana, capturó a Aldair Vidal Sánchez, alias Petróleo, a Alberto Fernández Gastulo, alias Chompi, y a Sebastián Núñez Callao, alias Fiu, integrantes de la banda criminal Las Piltrafas del Este. ¿Aguien se ha interrumpido por la policía? Sí, también. ¿Motivo? También, también. ¿Por qué motivo? Con mi mujer, en mi pelo con mi mujer. ¿No por robar? También, también he tenido problemas antes. ¿Por retiro? También antes, pero ya pasó. Esto, como les digo, tienen una serie de antecedentes, corrupto agravado, agresión contra mujeres, violación, tentativa de violación sexual, tiene el primero de ellos, Vidal Sánchez. Entonces, son personas de extrema violencia y peligrosidad. Estos sujetos habrían fugado de un operativo policial hace dos meses. Hace aproximadamente dos meses, se realizó una intervención en el mismo lugar con el personal de inteligencia de la Comisaría Conde de la Vega, interviniendo un grupo de delincuentes. Estas personas lograron darse a la fuga. Formaban parte de esta banda. Nuevamente, después de dos meses, han retornado al lugar. Al momento de ser reducidos por los agentes policiales, los detenidos indicaban no haber hecho nada. Sin embargo, se les halló una réplica de arma. Las pictrafas del Este fueron trasladados a la Comisaría Conde de la Vega, en el cercado de Lima. Seguimos con más y les contamos ahora que la delincuencia está imparable en la ciudad de Chiclayo. Dos ladrones... ¡Suscríbete al canal!